Para nosotros siempre es una alegría una elección, sobre todo si hay jóvenes que van por primera vez a votar, como nos pudimos participar de algún momento junto a ellos. Las elecciones bien, tranquilas, no hubo ningún incidente, así que doblemente una alegría que esto acontezca de esta manera. Cada vez se mantiene el porcentaje de votantes, que también es importante eso. Y nosotros, por supuesto, estamos muy contentos porque hicimos una muy buena elección. Acá en Bolsón calculamos 1.500 votos. No olvides que nosotros en la última elección tuvimos 400 votos, así que es un salto bastante importante para nosotros. Y como frente es la segunda elección porque la primera fue la de Viedma, candidatos locales. Así que estamos en el frente para adelante, dándole con un 18% en la provincia, posicionados en un segundo lugar si tomamos al radicalismo como separado, ¿verdad? Si no, el segundo lugar lo tiene el radicalismo en conjunto. Habrá que ver qué es lo que hace ese grupo. Y bueno, convencer a la ciudadanía de por qué consideramos que Magdalena tiene que estar en el Congreso y seguir. Porque esto siempre es así. Es decir, no es un momento electoral, sino es un trabajo. La política, uno la lleva consigo permanentemente en todo lo que hace. De manera que nosotros vamos a seguir proponiendo a Magdalena como senadora. ¿Qué le pareció la votación de los ciudadanos rionegrinos? Bueno, se vio también una amplia diferencia entre el senador Pichetto con los demás partidos. Bueno, ellos fueron unificados, tuvieron esa visión de unificarse. Y además es el oficialismo y con toda la estructura del oficialismo. Es normal que hayan tenido una buena elección. Además, no olvidemos que nosotros tenemos, además del gobierno local y provincial y nacional de la misma característica, tenemos un año y pico de un gobierno que es una coalición. Entonces también el hecho de ir unidos le suma votos. Gracias.